A los empresarios de la región de Murcia les preocupa la situación de incertidumbre política que se vive en la comunidad. El próximo lunes, 27 de marzo, los tres partidos de la oposición podrían sacar adelante una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo murciano, Pedro Antonio Sánchez. Todo lo que no sea certidumbre y estabilidad, que es lo que los empresarios queremos, siempre genera precisamente lo contrario. Incertidumbre y, por lo tanto, pensamiento de riesgo y un cierto respeto a la creación de inversiones. Nosotros abogamos por estabilidad, por certidumbre, por tranquilidad, porque se solucionen los problemas que pueden afectar a la región en este momento o en cualquier otro de la forma más rápida y más ágil posible. El presidente de la patronal de empresarios cree que es importante la estabilidad para asegurar el escenario de crecimiento económico al que, dice, se ha sumado la región de Murcia. Esta región de Murcia lleva en este momento ahora mismo un factor de viento de cola que nos ha llevado a una todavía incipiente, diría yo, no consolidada, pero sí a una recuperación económica que se está traduciendo en generación de empleo. Un empleo que ha de ser de calidad. De ahí la estrategia firmada el pasado mes de diciembre entre gobierno, patronal y sindicatos. Ese pacto entre todos los agentes sociales tiene un ambicioso objetivo de creación de puestos de trabajo. En ese horizonte 2017-2020 se llegue a los 620.000 ocupados en esta región e incluso superarlos si toda esta inercia de la recuperación económica. O sea, sectores claves, sin olvidar, al metal, lógicamente, la industria, etcétera, pero sectores claves como son el agroalimentario y el sector servicios con el turismo a la cabeza, pues que siga esa tendencia. José María Albarracín hoy ha presentado ante la Comisión de Empleo de la Asamblea Regional todas sus propuestas en materia laboral. Antes de eso, ha mantenido un breve encuentro con la presidenta de la Cámara, Rosa Peñalver.